Seguimos hablando sobre el tema de los menores de edad como víctimas de todo sentido de la sociedad, entre 0 y 17 años. Un artículo que salió el domingo 15 de febrero de este año, a través del Tiempo, y el escritor Carlos Guevara. Lo traigo a colación y lo leo para que vean que son temas tratados con mucha seriedad, con mucha altura. No, no por ahí suelto, no. Dice, menores en medio del conflicto. Otra cara amarga de la violencia contra los niños es el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Se calcula que entre 1985 y noviembre de 2014, más de 7.700 menores subieron este flagelo, o sea, reclutamiento forzado, especialmente en Antioquia, Meta, Caquetá y Cauca. Investigaciones hechas con niños recuperados de esos grupos, mostraron que 7 de cada 10 sufrieron abusos sexuales antes de cumplir los 14 años. Bien sea en su entorno familiar o posteriormente dentro de la fila de esas organizaciones. Pues, oh bien, vean, mire, mire lo que está diciendo acá. Que esa gente que se va, que es tomada como guerrero, menor de 14 años, ya ha sido abusado sexualmente en el hogar o allá. O sea que, lo que yo digo, el caldo de cultivo para todas esas partes, para violencia es el hogar. Ninguna, pero ninguna que tenga chévere en el hogar se va para allá, dice. Se va, pero cuando se va, se va ya adulto. Adulto ya después de 18, los 20 años ya se va. Se va como más o menos su banda o a la parte guerrillera, a la parte paramilita, lo que sea. A pagar servicios, lo que sea. Pero después de los 18 años, dice. Durante la conmemoración del Día Internacional contra el Reclutamiento y la utilización de menores en grupos armados ilegales, el ICBF reveló que se ha logrado recuperar a más de 5.600 de ellos, o sea, menores. Algunos con apenas 9 años de edad. Ese mismo día, la FARC anunciaron desde La Habana que no incorporarán más menores de 17 años a sus filas. Frente a lo cual, el presidente Santos recalcó, abro comillas, es un paso que valoramos, pero no es suficiente cuando se trata de los niños, cero comillas. La Defensoría del Pueblo indicó que entre el 2013 y el 2014, las bandas criminales captaron al menos 65 niños en varias regiones del país. 65 niños. El caldo de cultivo de los grupos armados de los menores son las familias que violentan a los niños. Violencia física, psicológica o sexual. Ojo bien, ojo con el maltrato. Fuera. Dice, urge mayor inversión. Ester Ruiz, especialista en protección de la UNICEF, opina que Colombia tiene una legislación avanzada y programas fuertes en la protección de los derechos de los niños, pero aclara que no son suficientes. Abro comillas lo que dice aquí Ester Ruiz, de la UNICEF. Hay que invertir más en la niñez. Muchos países están demostrando que la inversión en educación y en equidad, oiga, y en equidad, para que los niños puedan comer bien todos los días, o para tener una escuela de calidad, es realmente el medio de comenzar a romper el ciclo de la violencia. ¿Qué le dije? Si un niño no tiene comida, un hogar no hay comida, es violencia. Automáticamente. Y se forma por la inequidad, porque papá no ha tenido apoyo por parte del Estado, porque el corrupto se roba la plata. Es una cadena. El corrupto roba aquí. El corrupto roba acá. Y va dañando toda la sociedad. Bueno, la corrupción. Pero no la señora que roba una escobita, un trapero. Ahí sí, vea. Henry, quería que usted luchara contra la corrupción. Mire, miramos a una señora que hacía la cebolla. No, es el corrupto ladrón. No, ese que ha hecho universidad. Muchas veces fuera el país para robarla. Tiene títulos. Poder. Es el que roba mil millones, cien millones, doscientos millones. Caso de los nubles, caso de todas esas rayadas que son, que han sido bien, de toda esa gente que ya se comprobó que han sido, que han sido unos ladrones corruptos, unos sinvergüenza ladrones. Bien. Sanabria, por otro lado, dice que es importante que el país se esté movilizando por la violencia contra sus niños. Que es un buen síntoma que haya, abro comillas, un duelo público por los acontecimientos y se explicite que estas cosas son repudiadas por toda la sociedad. Cierro comillas. Pero claro, el deber es, pero claro, el deber ser es que nunca más haya que marchar por una atrocidad contra un niño. Y para llegar a ese objetivo, falta bastante. Coinciden los expertos. No comencemos. Arranquemos. Corrupto. Lucha contra los corruptos. La plata llega al Estado. La plata llega, llega. Llegan los barrios más vulnerables. Llegan las familias. Hay trabajo para todo el mundo. Hay comida para todo el mundo. Hay educación para todos. Echan para arriba. ¿Ya? Entonces, fíjense que la corrupción es la mamá de todo, de toda esa cadena. El corrupto. Porque plata sí hay. Miren. Se roba en el país. Que se logre demostrar, ojo bien, demostrar, lo que se demuestra, lo que se coge por todas las, más de 7 billones de pesos. 7 billones. ¿Sabe usted qué podríamos hacer con 7 billones de pesos que quedan en bolsillos de 7, 20, 30 atracadores de cuello blanco, doctores? Que esa plata es la que debe ir. ¿A dónde? A los barrios marginados. Porque son de los impuestos de nosotros. Son oficiales. Y no van. ¿Por qué no van? Sencillamente porque, porque se quedan en el bolsillo y no pocos. Pilas. La corrupción es el mal que tenemos que entrar a combatir. Esa es. Dice, hay una entrevista con el general Rufo Palomino, director de la Policía Nacional, que dice, ¿qué acciones llevará a cabo la policía para proteger a los niños? Responde el general Palomino. Vamos a potencializar la capacidad institucional. La idea es que en cada municipio haya por lo menos un policía plenamente capacitado para atender casos de niños y adolescentes. parte de eso consiste en que vamos a tener 2.000 policías adicionales de infancia y adolescencia antes de finalizar el año. Para un total de 4.800. Y seguiremos avanzando en el programa de prevención. Abro comillas. Abre tus ojos para la primera infancia. Cero comillas. Que ha funcionado muy bien en varias regiones del país y que busca, entre otras cosas, que los niños tengan la capacidad de detectar y enunciar situaciones que los pongan en riesgo. En lo que va del año se ha logrado una reducción de 9,9% de los delitos contra la niñez. Dice, le pregunta el periodista Guevara, ¿cuáles son las principales causas de la violencia infantil? Dice, todas las causas de la violencia contra los niños pasan por la indiferencia. La sociedad tiene la obligación de protegerlos y debe reaccionar en su conjunto. Pero Palomino, General Palomino, le faltó equidad, corrupción, todo lo que estamos hablando aquí es lo que da la mente. Que haya comida en el plato del niño, de la familia ya. Si no hay eso, se vive en violencia. Porque no hay que comer. Y la violencia la genera, el estómago vacío es tenaz. La gente de arriba no sabe porque nunca, nunca sabe qué es eso. Nunca. Siempre lo han tenido todo. Y cuando hay que comer es para hobby. O es para hacer una apuesta. Es para, para, para ardear. Pero nunca han tenido hambre. Yo quisiera que usted alguna vez, yo no lo quiera, para que cazaran y que haran sin coger comer, para que sepan el hambre como es de violenta. El hambre sí es violenta. Bien. Hasta aquí vamos con el tema este. Ahora vamos a cambiar. Vamos a cambiar de tercio. Un tema muy importante. Con muchas cifras. Y lo que busco yo es que no haya más maltrato infantil ni violencia intrafamiliar. No haya más. No busquemos culpables a los niños y adolescentes. Si un niño tiene una pistola a los 17 años o 14 años, 15 años, ¿quién se la entregó? ¿Quién se la dio? Si un niño está a los 10, 12, 13 años con un kilo de marihuana vendiéndola, ¿quién se la entregó? ¿Quién lo está usando? El adulto. Los adultos siempre serán los que acaben con los sueños de los niños. Y más el ladrón de Cuyo Blanco. Pero yo le definí a este programa como todos contra la corrupción. Es el flagelo que está acabando con la sociedad pero que tenemos que comenzar a enfrentar sin miedo. Enfrentémonos sin miedo a eso. Vamos para adelante. Que no haya más miedo de lucir contra la corrupción. Eso le pido a todos los ciudadanos, a todos los turimenses, a todos los colombianos y a todos en el mundo que me están viendo. Bien. Ahora vamos a tener una columna, un espacio aquí de de estatal de las una revista que hay muy fundamental en Facebook que es o en las redes que se llama Las Dos Orillas. Las Dos Orillas. Saco esto el 17 de febrero de 2015 a raíz ojo bien a raíz de la decisión de la corte constitucional donde decían que si se aceptaba o no que las parejas gay tuvieran eh tuvieran hijos adoptados la adopción. Recordemos que la corte quedó en el inbox no quedó si sí o no dejó eso a los senadores quedó para seguir debatiendo. no se metieron porque es un tema un tema espinoso un tema tenaz y cuando uno ve que parejas heterosexuales como dañan los niños ahí uno me pregunta ¿será que esa gente que daña a los niños que son heterosexuales ¿no será que es mejor que haya una pareja de gays o una pareja de homosexuales tenga mejor trato con los niños? recuerde la homosexualidad no se prende eso viene de genes nadie es homosexual porque es homosexual no es de genes hay que tener muy claro eso Felipe Zuleta un gran periodista se casó obvio se casó fue y adoptó una niña y a los 5 años de casado se dio cuenta que no era heterosexual que era homosexual ya después de los 20 a los 25 años y de una gran mujer y se casó con en Canadá ¿se ve? entonces plantea y dice no él plantea y dice no es que la homosexualidad no se prende viene con uno con genes yo cuando me iba a imaginar que era homosexual nunca si yo fui un hombre mujeriego un hombre que me gusta la mujer pero igualmente en que me gustó un tipo y me enamoré y me enamoré y me enamoré y supe que era homosexual entonces resulta que el periodista Hackerman Joey Hackerman saca una columna por el colombiano frente al tema y le dice entre comillas enfermos y por esta columna le quitaron le quitaron esta que tenía en el periodo colombiano lo expulsaron lo echaron por esa columna pero una columna que el hombre hable de realidades aquí donde va a tocar a Laura y Laura me dice no que es que tiene que ser papá y mamá que porque hice la biblia aquí donde lo vamos toca a toda la gente que dice ese concepto él se puso a a averiguar averiguar y vea lo que encontró dice enfermos cero comillas la columna por la que Joey Hackerman salió del colombiano lasdogorillas.com 17 de abril de 2015 dice el autor cita a partes bíblicas para refutar el concepto sobre la homosexualidad de la Universidad de la Sabana y afirma que Dios también se equivocó ojo bien eso es donde anvió el verraco el periódico El Colombiano publicó esta columna en la cual Joey Hackerman utiliza a partes de la biblia para argumentar por qué opina que la Universidad de la Sabana se equivocó la semana pasada con el concepto que arrojó respecto a la adopción por parte de parejas homosexuales junto a la columna del diario publicó una nota aclaratoria de que la no publicación de esta implicaba la renuncia del columnista por lo cual decidió publicarla aceptando la renuncia además aclara también que la columna se aleja de los principios de respeto y argumentación promovidos por el colombiano Hackerman trabajaba con el periódico desde el 2008 era columnista además de medios internacionales como Televisa un tipo que trabajaba ahí aquí la columna ojo como está la columna ojo como la columna dice así póngale cuidado como el hombre y a usted la va a cambiar de una vez de concepto la facultad de medicina de la Universidad de la Sabana emitió un preocupante concepto enviado a la corte constitucional para que se ha tenido en cuenta en el debate sobre la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten preocupante entre muchas otras cosas retrógradas ¿sabe que es retrógradas Laura? retrógradas es antiquísima es demente retrógradas retrógradas retro atrás pero lejos pensamiento de 1500 mejor dicho de 1400 bueno dice retrógradas porque establece hable comillas que es lo que dice la Universidad Bastales las personas homosexuales y lesbianas merecen nuestro respeto como personas pero hay que señalar que su comportamiento se aparta del común lo que constituye de alguna manera una enfermedad cero comillas o sea que los gays son enfermos no como así hermano no que dos ya tan intolerantes dice el concepto es obsoleto retrógrado y viene de lo establecido por la biblia sobre la homosexualidad ¿sabe qué es obsoleto? amigos, no sigue para nada, ya está ya la teoría está a ser tiempo resuelta, que es mentira sobre la homosexualidad, lo alarmante es que en la facultad de medicina donde debería primar únicamente el criterio científico y médico todavía tengan relevancia conceptos religiosos, que la misma ciencia ha demostrado equivocados y se pensaban superados es que en la universidad de la sabana hay facultad de medicina, y este fue hecho en la sabana, dice que los gays son enfermos, dice, ¿cómo así que un médico? eso que lo diga un, de pronto otro un dibujante alguna cosa así, pero un médico que sabe todas las partes genéticas todo lo de ADN los genes, salgan con esas cosas así, de nada dice si tratar de mantener vigente esos conceptos dogmáticos o sea, los de la biblia, ¿no? para una universidad incluso la corte constitucional en los debates que tienen que ver con los derechos de la comunidad LGBTI están ¿sí sabe qué es LGBTI? lesbianas gays bisexuales ¿y la T de qué? la T de qué es transexuales y la I esa I me quedo de tarea bueno, LGBTI me quedo de tarea esa I porque yo conocía hasta LGBT va a estar ahí dice es tan equivocado como mantener los principios que contiene la biblia sobre la virginidad la desobediencia de los hijos o la esclavitud a continuación algunos ejemplos textuales de conceptos que se han demostrado aberrados que nos trae el libro que transmite la palabra de Dios ojo bien ya va entre comillas ¿qué dice la biblia? abro comillas ningún varón que tenga un defecto presentará las ofrendas ya sea ciego o visco desfigurado o desproporcionado enano o cojo sarnoso o tiñoso o jorobado o con un pie o una mano quebrados o con los testículos aplastados Levítico 21.3 ahora ¿qué pasa? ahora aceptan cojo manco de todo tipo ¿no? es lo que dice la que maíz bueno esto porque si esto si ya es otro reto ya se fue dice otra cosa abro comillas si alguien tiene un hijo rebelde que no obedece ni escucha cuando lo corrigen lo sacarán de la ciudad y todo el pueblo lo apedreará hasta que muera imagínate eso se ve ahora antes se ve y ahora no se ve ¿dónde? viene deuteronomio 21.18 otro abro comillas miren este si que este si está el reto el que le pegue a su padre o a su madre morirá si no hay pena de muerte ¿cómo va a morir? esto va en éxodo 21.15 otro abro comillas el que maldiga a su padre o a su madre morirá cero comillas viene en éxodo 21.17 y en levítico 29 otro abro comillas el que no obedezca al sacerdote ni al juez morirá ahora tanto sacerdote ahora aquí no ese uno tanto sacerdote pastor de todo vienen deuteronomio 17.12 otro punto abro comillas si una joven se casa sin ser ojo aquí se acabaríamos con más de la mitad de las mujeres dice si una joven se casa sin ser virgen morirá apedreada deuteronomio 22 20 y 21 eso se cumple esto no ya no y esto está en la biblia aún está en la biblia dice abro comillas si un hombre yace uy esto esta otra si un hombre yace con una mujer si un hombre yace va hablando de los hombres infieles con una mujer durante su menstruación y descubre su desnudez ambos serán borrados de su pueblo se cumple no se cumple ya levítico 20 y 18 abro comillas si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada ambos morirán esos moteles acabarían ya imagínate una mujer casada esos motelías no existirían esos moteles quienes van a los moteles de día mujeres casadas infieles ah no a los novios infieles no allá van entonces eso y que viene levítico 20 y 18 abro comillas si se sorprende una mujer acostado con una mujer casada ambos morirán el que ofrezca sacrificios a otros dioses que no es el señor lo mataréis ahora con tanta iglesia que ya volvió un negocio cuando se cumple éxodo 22 09 abro comillas si un hombre vende a su hija como esclava la hija no recuperará su libertad como cualquier otro esclavo o bien vea si un hombre vende a su hija o sea si el papá vende a su hija como esclava la hija no recuperará su libertad como cualquier otro esclavo eso cuando se ha visto ya y el que haga eso que pasa pues lo meten preso es un delito dice éxodo 21 7 abro comillas si compras un esclavo hebreo te servirá 6 años ya no se compran esclavos hebreos éxodo 21 abro comillas si un hombre hiere a su esclavo o a su esclava y los mata será reo de crimen pero si sobreviven uno o dos días no se le culpará porque le pertenecían o sea que si el hombre le pega o sea estamos hablando de maltrato vean hacia la mujer es una esclava si se moría pues si le era reo pero si no se moría ¿qué pasaba? bien dice éxodo 21 20 oiga mire esta mire este es maricile todavía abro comillas si un hombre hiere a su esclavo en un ojo dejándolo tuerto le hará la libertad a cambio del ojo que le sacó ciero comillas éxodo 21 26 todo esto para para explicar que esto ya lo que está en la biblia ya no se cumple ¿quién ha dicho que si un hombre hiere a su esclavo en un ojo dejándolo tuerto le hará la libertad a cambio del ojo sé que ya la clavitud está ya la clavitud está por todo lado se tiene que extinguir el que hace clavitud ya es porque no está pero estamos detrás de los que escravistas recuerden usted viene que todos estos casos son los que hagan aquelmán ahora cómo le quedó el ojo mi señorita ¿sí ve? todo esto es de la biblia entonces si queremos cumplir eso de la biblia pues cumplamos también esto es lo que dice aquelmán bueno si todo esto no se cumple ahora está obsoleto porque eso para la época de ese entonces no es que este mal no era la época es como lo que tenemos ahora nosotros como que tenemos 55 años nunca tuvimos un computador en la mano ni celulares no, ya no y ya se están durmiendo obsoletos los teléfonos de mesa ya no ya los teléfonos esos de que marcan ya la gente no, no, no quíteme esa vaina ahí ya son muy raritos los que tengan teléfonos ya todo el mundo es con su celular dice la universidad de la sabana y la corte constitucional deberían tener claro que seguir definiendo la homosexualidad como una enfermedad o tratando a la comunidad LGBTI como anormales basándose en la palabra de Dios es tan aberrado como defender la esclavitud promover el castigo a muerte para los el castigo a muerte para los hijos o pedir pedradas para las mujeres que pierdan su virginidad antes del matrimonio todos esos conceptos están en la Biblia y como la historia ha demostrado en esos temas Dios estaba equivocado bien entonces ya hemos hemos terminado este este segmento de todos contra la corrupción de todos contra la corrupción y hemos dado unos ítems muy bonitos muy chéveres unos ítems bien elaborados sobre maltrato matando al menor maltrato al menores cibras alarmantes cibras que realmente no deben de aparecer más y por eso es que nosotros estamos desde aquí el cano de cnc tratando estos temas todos contra la corrupción el maltrato a los niños adolescentes es corrupción no cumplir la norma es corrupción todo eso es corrupción no solamente robar corrupción es todo aquello que yo quiera pasar por encima de la sociedad que quiero volverme que nadie que nadie me puede pues hago lo que sea entonces y listo no eso es corrupción entonces no tenemos que respetar todos esos conceptos me ha gustado ¿qué tal? ¿le gustó el artículo de Akeman? sobre la son artículos dos son artículos que yo presento acá un artículo que tienen razón de ser por ejemplo lo de los la clase para la rectora del colegio Leonardo da Vinci de Manizales los colegios muchos no todos pero muchos colegios rectores se quedan con la plata y profesores vendiendo libros profesores de mercachifles todo eso tenemos que irlo acabando ¿de qué sirve que la educación sea gratuita si el estudiante va allá y encuentra tanta pedera de plata? ¿de qué sirve? mil pesos para tal cosa mil para lo otro y todo lo maneja el rector la rectora coordinadora profesores que no tienen por ley que manejar dineros mire yo quiero llevarle a la Secretaría de Educación Municipal que yo sé que nunca hace nada y con todo respeto le digo y el día que me pongan bravo díganme aquí para ir a un estado para demostrarle que no hacen nada no hacen nada pero pero tengo que decirle ¿cuándo van a acabar con el negocio de los grados 11 donde los directivos de los colegios profesores y docentes no todos y muchos rectores están detrás de los paseos que eran 11 y la tal ahora salieron con la fiesta blanca ahora tienen que alquilar birretes y alquilar todo cuando se pueden mandar a hacer por el periodo y que quede cada año cada año el colegio tenga ahí ¿por qué tienen que seguir arrendando alquilando birretes y todo y el que recorre la plata es el rector o la profesora o el profesor o el coordinador ¿por qué? en los grados 11 es donde más se hace corrupción ahí es ¿por qué el profesor tiene que meterse en la discusión de los estudiantes? miren un colegio que bonito que un día tengo que ir allá a ver si alguien me habla de esto los profesores no me quisieron meter en el paseo de los grados 11 no ustedes tienen la potestad para prepararlo ustedes son eso se llama ser docente yo pero digo que todo tiene su excepción yo docente en mi respeto y a todo el que haga eso todo profesor que no haga de la docencia un negocio mire este libro este libro hay que llenarlo y llenarlo para dañarlo para poder pedir el siguiente año no ya no ya no secretaria de educación a cumplir el papel que ustedes tienen allá ustedes son los garantes que la ley es yo estoy muy ocupado pero lo he dejado tranquilo pero piel a dios que me descubre rápido para comenzar a seguir en esas investigaciones porque no puede ser que el gobierno diga que educación gratuita y le sigan haciendo matoneo a los estudiantes pidiéndoles plata porque ese matoneo el estudiante que no llegue los mil pesos que no tenga el papá la mamá que pasa uno le dice ay no trabo los mil pesos el de siempre no señor fuera el matoneo es una especie de matoneo entonces yo quisiera decirle a ustedes esta columna se llamará todos contra la corrupción porque vamos a trabajar y vamos a hablar cada ocho días de todos los actos de corrupción que hagan los empleados de cuello blanco los que tienen poder los que roban mucha plata que son los que generadores de violencia son los verdaderos generadores de desigualdad son los verdaderos generadores de tanta suciedad que hay en nuestra sociedad vamos por una sociedad honesta transparente y de verdad una sociedad que invierta en nuestra sociedad sobre todo en los niños niñas jóvenes y adolescentes muchas gracias a Laura en las cámaras y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta semana de todos contra la corrupción sigamos en el canal 9CNC el canal el que le llaman los hibabereños gracias a Orneada la Quinta Panadería aquí en la siempre nos abre las puertas acá tomamos tintico sabroso y aquí hacemos nuestras grabaciones muy felices de poder estar llevándole temas que ningún medio de comunicación los expone aquí sí en el canal 9CNC sí porque estamos comprometidos contra la corrupción contra los corruptos de cuello blanco muchas gracias